¡Suscríbete! 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 Ay! ¡No me mueren! Ah, ¿en que estás muy grande? ¿A qué digo con la fortuna de verte que te crees? ¿Estás conmovida, Juan? ¿Qué tienes? He tenido un señor, un señor... que... es... es del... Es que su hermano despierta. Y ese chaval no temor es esposo mío. Yo sé que esta triste ciudad de Jerusalén no es muy de tu abrazo. Pero ¿qué quieres? Tu pariente Tiberio dice que necesita que un hombre como yo lo represente en Israel. Y es preciso conformarse a vivir en este destierro hasta el día que se acabe de nosotros. ¿Qué confianza está bien? Mientras tanto, vive feliz. ¿Qué te esposo si me quieres ver a por ti? Además los soldados saben que son impotentes. Aunque en la espada sonradora de los hijos de Tiberio. No, no estoy solo que en estos momentos me sobresalca. Me aflige un patriletio, un destino, que los pesados se van a cometer. Y que yo no quiero que te sanciones con tu aprobación. Claudamía, tus palabras me miran. Te lo debo pues que te expliques. ¿Conoces tú a Jesús de Nazaret? ¿Qué te parece? Ah, sí. El Galileo. El que la pone a la trigo curando el feno. Ese hombre extraordinario que pediste una ley nueva. El que dice que todos los hombres son hermanos. Y que el último será el primero que tenemos. Y qué sé yo cuantas otras cosas más. Cuyo significado no comprendo. Pero, ¿qué tiene que ver ese hombre con tus sueños? ¿Con tu sobresalto? Ya te he dicho que eres un sueño, hijo. Ja, 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 ja. ¿Es de mis palabras? No creo en sueños, querida Claudia. Pues bien, yo he visto a través de las paredes de mi recámara una horga de hombres perotes, que amados con palos y espadas, salían por las puertas de las aguas a las doce de la noche. Entre ellos, habían soldados suyos, ancianos, sacerdotes del consejo. Luego, se dirigieron al monte de los olivos. Allí, se encontraba a él, orando como de costumbre. Al verla, se arrojaron a él como lobo sangrienta. Jesús, las manos a la espalda, lo condujeron a la ciudad, a la casa de los pobres. Por el camino, las burlas sangrientas y los pobres goces, la protejaron de él con un po de colgada. Cuando yo hiciste una voz, decía, perdón a los padres míos, porque no saben lo que hacen.